De que vale que luches si no haces caso De que nunca me escuches, ahí van mis pasos Te daré mil reproches por un fracaso Y pensando cada noche en cómo tenerte en mis brazos Soy un manso y aposta no me canso Tú me mantuviste aquí, coño el cora no hace caso Quise conseguir ser más feliz Pero hoy te veo a ti y me siento más o más Con esta situación la cual me canso Vete rápido, yo juro que te alcanzo Cada quien ha elegido su camino La taza no se ha partido, pero sí se rompió el vaso Del dibujo ya no quedan ni trazos De mi alma quedarán los pedazos De lo nuestro quedarán los recuerdos Y mi un vivo muerto, solo por tu rechazo Y a mí me jode que no sea correspondido En el cora no se manda, más me mandaste al olvido Te lo pregunté y por más que di suspiros Tu respuesta a mis preguntas fueron punto suspensivos No tienes nada que dar pero sí que recibí Aunque yo me sienta mal, me gusta verte feliz Mi trastorno bipolar, como fue que conseguí Llegar hasta aquí al final, solo fue pensando en ti Espero aunque sí y no tal vez Somos nómadas aquí esperando más para volver Y mandróboras van a curar el mar de amor que tengo Cuando intento, intento y pienso el tiempo El tiempo que pierdo ya no sé ¿Qué más puedo hacer pa' que me quieras? A mi modo, no a tu modo, yo de todo a la vereda ¿Quién heredará la dicha de tocar esas caderas? ¿Quién va a tirar las fichas por esa chica morena? ¿Quién va a tirar las fichas por esa chica más?